Esta edición se va a hacer en el Club 8 de noviembre. Se va a realizar en un solo turno, desde las 9 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde. Vamos a participar toda la escuela. Los séptimos de este año tenemos la organización. Hace 26 años, desde el 1998. Se realizan actividades recreativas. Se realizan juegos, que realiza la seña de plástica. Y también realizamos dos vueltas al circuito del club. Dos en bicicleta y una corriendo. El objetivo del Duatron sería para promover y fomentar hábitos saludables relacionados con la actividad física, alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente. Nosotros los séptimos nos tocó una fruta. Le toca a cada grado una fruta. Participamos todos y como hijo de Nicolás, hacemos dos vueltas en bici y una corriendo. El logo representa todos los objetivos que están relacionados con la cultura del medio. ¿Y quién lo creó al logo? Las señas. Las señas. Bueno, ¿lo trabajan todo el año esto? O sea, ¿se vienen preparando para esta actividad? Sí, todos los años lo hacemos. ¿Por qué lo hacen los chicos de séptimo? Porque creo yo que son los más grandes y tienen más responsabilidad. Es importante para que ellos también puedan realizarlo. El logo representa el cuidado del medio ambiente, la cooperación de los alumnos y la actividad física que se hace principalmente es correr y andar en bicicleta. Bueno, ¿van con alguna ropa en especial? Digo, ¿el guardapolvo lo dejan? Sí, lo dejamos. Con una ropa deportiva cómoda para que nos podamos movilizar. ¿Los padres también participan? Sí, toda la familia. Del más chiquitito al más grande. ¿Los padres también participan?